Buenos días queridos suscriptores, seguimos con el curso de CCNA y seguimos viendo el tema de OSPF. Hoy veremos cómo configurar OSPF en redes multiacces. Ya hemos visto cómo es la configuración en redes punto a punto. Redes OSPF multiacces, tipos de redes OSPF. Otro tipo de red que utiliza OSPF es la red OSPF multiacces. Las redes OSPF de acceso múltiple son únicas en el sentido de que un router controla la distribución de LSA. El administrador de la red debe determinar el router elegido para esta función a través de la configuración adecuada. Ya habíamos visto en temas anteriores las redes punto a punto. Y ahora vamos a ver las redes multiacces o las redes broadcast. Que las redes multiacceso no es más que la conexión de varios routers en una misma LAN. En las redes de acceso múltiple OSPF elige un DR y un BDR. El DR es el responsable de recopilar y distribuir los LSAs enviados y recibidos. El DR usa la dirección IPv4 de multidifusión 224.0.0.5 que está destinada a todos los routers OSPF. También se elige un BDR o un router de respaldo en caso de que falle el DR. El BDR escucha pasivamente y mantiene una relación con todos los routers. Si el DR deja de producir paquetes de saludo, el BDR se promociona a sí mismo y asume el rol de DR. Todos los demás routers que no son ni DR ni BDR se convierten en DR others. DR significa router designado y BDR router designado de respaldo o de backup. Topología de referencia de acceso múltiple en OSPF. En la topología de acceso múltiple que se muestra en la figura, hay tres routers interconectados a través de una red de acceso múltiple Ethernet. Esta red comparte el direccionamiento 192.168.1.0.24. Debido a que los routers están conectados a través de una red de acceso múltiple común, OSPF ha elegido automáticamente un DR o un router designado y un BDR, un router designado de respaldo. Se eligió como DR al router número 3 porque su ID de router es 3.3.3.3, que es el más alto de esta red. Y el BDR porque tiene la segunda ID del router más alta en la red. Aquí podemos ver que el ID de R3 es mucho más alto que el ID de R2 y el ID de R1. Ya vimos en cuando vimos la configuración de OSPF punto a punto, cómo podemos configurar el ID de nuestro router. Verificar adyacencias de R y BDR. Para verificar las adyacencias de OSPF versión 2 utilizamos el comando show ip ospf neighbor. El estado de los vecinos en redes multiacceso puede ser el siguiente. Tenemos cuando nosotros estamos en un router y tipiamos el comando show ip ospf neighbor, lo que va a hacer es ver la tabla de adyacencias o la tabla de vecinos y nos muestra todos los routers que están participando en la elección de OSPF. Entonces tenemos full DR others. Este es un router DR o BDR que está conectado completamente adyacente a un router que no es DR o BDR. Estos dos vecinos pueden intercambiar paquetes de saludo, actualizaciones, consultas, respuestas y reconocimientos. En este caso el full DR others sería sería este equipo. El router, el full DR es un router que es completamente adyacente al vecino DR indicado. Estos dos vecinos pueden intercambiar paquetes de saludo, actualizaciones, consultas, respuestas, respuestas y reconocimientos. Con este comando nosotros lo que estamos haciendo es, como ya dije, ver los vecinos que tenemos. En la presentación anterior, este router, que es el R1, vería como full DR al R3. Full BDR, el router está completamente adyacente al vecino BDR indicado. Estos dos vecinos pueden intercambiar paquetes de saludo, actualizaciones, consultas, respuestas y reconocimientos. Volvemos a lo mismo, el R1, mira como full BDR a R2. Y tenemos do weight de Rothers, el router no DR o BDR, tiene una relación de vecino con otro router que no es DR o BDR. Estos dos vecinos intercambian paquetes de saludo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos aquí otro router, vamos a poner un R4. Entonces el R4 y R1 son DR o BDR. A eso se refiere que no son, que tienen una relación de vecino con otro router que no es DR ni BDR. Verificar adyacencias de R y BDR. El resultado generado por R2 confirma que R2 tiene adyacencias con los siguientes routers. R1 con ID de router 1.1.1, que está completamente en estado completo y R1 no es DR ni BDR. R3 con ID de router 3.3.3.3 está en estado completo y el rol de R3 es DR. Con el comando show ip o spf neighbor podemos ver lo que es la tabla de adyacencias o la tabla de vecinos. Nos situamos en R2, nos situamos en R2, R2 es BDR. Él puede ver que hay un DR others, que tiene un ID 1.1.1, que es el ID. Y que lo descubrió por medio de la interfaz 0.0.0. Tenemos también que descubrió un dispositivo que es el DR, que tiene un ID 3.3.3.3 por la interfaz 0.0.0. Si nosotros colocáramos el comando show ip o spf enable en R1, R1 nos arrojaría lo que es el BDR y el DR. Nos arrojaría los dos IDs. Y si colocamos este comando en R3, nos mostraría lo que es el BDR y nos mostraría lo que es el DR others. Verificando las funciones del router o spf. Para verificar las funciones del router o spf, usamos el comando show ip o spf interface. El resultado generado por R1 confirma lo siguiente. Nosotros aquí estamos viendo lo que es la configuración de o spf que maneja la interfaz. Que en este caso es la llegada de internet 0.0.0.0. R1 no es DR o BDR. Pero es DR others con una prioridad predeterminada de 1. Esto lo vamos a ver en las presentaciones posteriores. Vamos a ver que la primera elección de DR tiene que ver con la prioridad de la interfaz. Por defecto todas vienen en 1. Dice, aquí nos indica que es DR others. Nos vamos aquí y aquí muestra lo que es el estado o spf que maneja este router. El DR es R3 con ID 3.3.3.3. Con la dirección 192.168.1.3. Mientras que el BDR tiene el ID 2.2.2.2.2. Con la dirección IPv4 192.168.1.2. Aquí podemos ver que nos está mostrando quién es el router designado o el DR. La dirección IP que tiene el ID y nos muestra también cuál es el BDR o el router designado de backup. Y podemos ver también aquí que tiene dos adyacencias o dos vecinos. Aquí podemos ver que también demuestra quién es el DR y quién es el BDR y los IDs que tienen configurados. Aquí estamos viendo R1. Vamos a ver la configuración como la muestra en R2. Lo mismo indica que R2 es un BDR que la interfaz tiene prioridad de 1. Nos muestra también quién es el router designado. Y nos muestra cuál es el router de backup. Si se dan cuenta, aquí él hace referencia a quién es el router de backup. Y hace referencia a él mismo. Porque aquí podemos ver que tenemos un proceso de OSPF10 y el ID de este router es el 2.2. Lo mismo si nos vamos a la parte de... Ah, aquí en las adyacencias, él ya nos muestra que tenemos un vecino con ID 1.1.1.1. Que no es ni router designado ni router designado de backup. Hacemos show IP o SPF interface gigabyte en R3. Y nos arroja que este router está funcionando como DR. Y que tiene un ID de router. 3.3, aquí en la captura de pantalla, Cisco le falló el cálculo. Aquí tendría que ser 3.3.3.3. Porque hace referencia al ID de este router. Tenemos que aquí nos indica cuál es el router designado, cuál es el router del BDR designado de backup. Y nos muestra las adyacencias. Esta lámina ya la vimos anteriormente. Y nos sirve para identificar cómo es de que un router elige un ID. Pero la traigo a... La voy a explicar otra vez para que se entienda cuál es la elección de DR y BDR que se puede dar mediante la prioridad de la interfaz. Aquí tenemos un ID que cuando la prioridad de la interfaz es lo primero que verifica. Dice, los routers de Cisco derriban el ID del router según uno de los tres criterios. El primero, el ID del router se configura explícitamente mediante el comando router ID y colocamos el ID en el modo de configuración del router. Este es el método recomendado para asignar una ID del router. El router, si no tenemos configurado manualmente un ID, que en este caso es un no, si no tenemos configurado un ID, el router elige la dirección IPv4 más alta de cualquiera de las interfaces de loopback configuradas. También podemos configurar una interfaz de loopback para que esa sea la elección del router ID. Si no tenemos tampoco configurada la interfaz de loopback, el router elige la dirección IPv4 más alta de cualquiera de sus interfaces físicas. No importa si esas interfaces están participando en OSPF o no están participando en OSPF. Ya vimos cómo es que el router elige el ID, pero hay otro proceso que tenemos que tomar en cuenta. Proceso de elección de DR y BDR predeterminado. Los routers participan en una primera elección, que es seleccionar su ID. Ya cuando tienen su ID, llegan a un segundo concurso, donde participan con otro router para ver qué ID es el más alto y quién se va a convertir en el DR. Entonces son dos procesos que lleva a cabo o dos elecciones que lleva a cabo en la configuración del protocolo de OSPF. La elección de OSPF, DR y BDR se basa en los siguientes criterios en orden secuencial. La elección OSPF, DR y BDR se basa en los siguientes criterios en orden secuencial. Los routers de la red eligen al router con la prioridad de interfaz más alta como DR. El router con la segunda prioridad de interfaz más alta se convierte en el BDR. La prioridad se puede configurar para que sea cualquier número entre 0 y 255. Si el valor de prioridad de la interfaz se establece en 0, esta interfaz no se puede elegir como DR ni BDR. La prioridad predeterminada de la interfaz de difusión multiacceso es 1. Si las prioridades de la interfaz son iguales, el router con el ID de router más alta se elige DR. El router con la segunda ID de router más alta es el BDR. El proceso de elección tiene lugar cuando el primer router con una interfaz habilitada para OSPF está activo en la red. Si todos los routers de la red no han terminado de iniciarse, es posible que un router con un ID de router más baja se convierta en DR. La adición de un nuevo router no inicia un nuevo proceso de elección. Esto puede sonar un poco complicado, pero ya van a ver que en la práctica y en la configuración es algo muy simple. Fallo y recuperación de DR. Después de que se elige DR, permanece como DR hasta que ocurre uno de los siguientes eventos. El DR falla. El proceso OSPF en DR falla o se detiene. La interfaz de acceso múltiple en DR falla o se apaga. Si el DR falla, el BDR se promociona automáticamente a DR. En el caso incluso si se agregara a la red otro DR Others con mayor prioridad o ID de router después de la elección inicial de DR y BDR. Sin embargo, después de que un BDR se promueva a DR, se produce una nueva elección de BDR y DR Others con la mayor prioridad o el ID de router se elige como el nuevo BDR. Comandos IP o SPF Priority. Si las prioridades de la interfaz son iguales en todos los routers, el router con el ID de router más alta se elige DR. En lugar de confiar en el ID del router, es mejor controlar la elección estableciendo prioridades de interfaz. Esto también permite que un router sea DR en una red y DR en otra red. Nosotros podemos venir y configurar la prioridad en las interfaces para que en una interfaz que está conectada a una red multiacceso, mi router pueda ser DR y en otra interfaz que está conectada a otra red multiacceso, ya sea un DR Others o sea un BDR. Entonces, un router puede tener diferentes funciones en diferentes redes de OSPF. Dice, para establecer la prioridad de una interfaz, usamos el comando IP OSPF Priority, donde se le asigna un valor de 0 a 255. Si nosotros le ponemos a esa interfaz un valor de prioridad 0, significa de que esa interfaz no va a participar en el proceso de OSPF y ese router siempre va a ser un BDR Others para esa red donde está conectada esa interfaz. Un valor de 1 a 255 en la interfaz hace que sea más probable que el router se convierta en un DR o BDR. Esto, voy a explicar un pequeño resumen ahorita que termine la presentación, van a ver que es muy fácil entenderlo. Configurando la prioridad de OSPF. En el ejemplo, mostramos los comandos que se utilizan para cambiar la prioridad de interfaz en R1 de 1 a 255 y luego restablecer el proceso de OSPF. Mientras más grande sea la prioridad, más posibilidades de elección de que el equipo se convierta en un DR o en un BDR. Venimos y asignamos a la interfaz con el comando IP OSPF Priority 255, que es la prioridad máxima. Y en los routers que están participando en la elección, en el enrutamiento de OSPF, simplemente limpiamos el proceso de OSPF para que ellos la vuelvan a recalcular. Y con eso terminamos. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos a manera práctica. Tomemos esto. Borremos. Borremos todo. Lo primero que hace el router es participar a nivel interno. Este router, tomemos que está aislado. Si nosotros le configuramos un ID al router, él selecciona su ID. Si nosotros no le hemos configurado un ID, él escoge el ID de las interfaces de Lookback que tenga configurado. Escoge la dirección IP más alta. Si no tiene configurado ni un ID ni la interfaz de Lookback, él agarra la interfaz física que tenga la dirección IP más alta. Luego de eso, el router configura su ID. Ya que los routers, ya que los tres routers tienen su ID, que es la primera elección que ellos hacen, después tienen que competir entre ellos para ver quién va a ser DR o quién va a ser BDR. Si las interfaces por defecto tienen una prioridad de 1. Todas las interfaces que participan en USPF multiacceso tienen prioridad de 1. Que la vamos a encontrar en este comando. Aquí tenemos, estamos verificando show IP USPF interface y nos dice que la prioridad de esta interfaz por defecto es la 1. Aquí no se mira, voy a poner otro color. Nos dice que la prioridad es la 1. Regresando al diagrama, como la prioridad de las interfaces es 1, entonces la elección de DR y BDR se va a tomar por medio de quien tenga el ID más alto. Pero si nosotros configuramos las interfaces o la prioridad de las interfaces de manera manual nosotros podemos seleccionar quién va a ser el DR o el BDR. Si a esta interfaz que tiene prioridad de 1 por defecto nosotros le ponemos una prioridad de 0 significa que esta interfaz no va a participar en el proceso de OSPF para seleccionar un DR o un BDR. Si nosotros le dejamos a esta interfaz la prioridad de 1 se la dejamos por defecto. Si aquí venimos y le ponemos una prioridad de 2 significa de que este equipo va a pasar a ser un DR. A OSPF no le va a importar tanto la prioridad que tenga el ID del router sino que la primera elección que él hace es por la prioridad de la interfaz. Como este tiene una prioridad de 2 se convierte en DR este tiene una prioridad de 1 por defecto se convierte en BDR y este como le pusimos una prioridad de 0 no va a participar en el proceso de selección de DR y BDR. En el próximo video veremos todo esto de manera práctica en un ejercicio de Packetizer así que muchas gracias por ver el video y saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!